Cuando tú no te sientes tú y estás rodeado en un sitio, pues vas así como más perdida, insegura. Pues me dicen que tengo que posar. Yo ya había, alguna vez había posado en alguna premiera o algo que me habían llevado, muy bien. Pues qué pasa, los escalones y los tacones con los pinchos me tropecé. Y había una chica de la isla de las tentaciones que, de repente, claro, encima los pinchos de los putos tacones eran de verdad. Y le hice una rapón. En aquí, en el gemelo. ¿En el vestido o en la piel? En el gemelo, en el gemelo. Y la chica, no pasa nada. Quien no hace las cosas mal, desde luego, y ha venido a vernos hoy, no se sabe muy bien cómo, es nuestra queridísima Esperanza Gracia. Un aplauso para ella, por favor, vamos para allá. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, guapísima? Bienvenida. ¿Qué tal? Adelante. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Oye, como has venido nave hoy también, aquí para acá, ¿no? Directamente solo para el programa. ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha engañado? Que no, sí, que está ahí. ¿Qué te han engañado, Esperanza? Está muy guay. Tú me has dicho antes, está muy guay el programa y tal y cual, pero yo quiero saber quién te ha engañado. Que no, tío, que está chulo, coño. Sí, de verdad te ha molado. Sí. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, si has venido tú sin ningún tipo de amenaza y demás, yo contento. Vale, vale. Ahora montas aquí, help, ¿no? Aquí puesto debajo. Muy bien, tía. Oye, pues nada, muchas gracias por venir. Es un placer tenerte aquí. Ya te he dicho antes que aquí hay mucho fandom tuyo. Empezando por la fotógrafa que tenemos aquí, Aguachi, que no sé si te ha pedido ya una foto o no. ¿Fandom qué es? Ah, fandom qué es, vale. Vale, vamos poquito a poco. A ver, fandom, tienes aquí a gente que está muy por ti. Qué guay, muchísimas gracias. Eso es, eso es. Eso es, entonces yo le he dicho a Aguachi, me dice Aguachi, oye, yo me voy a ir un poco antes del programa, ¿le puedo pedir una foto antes? Qué bonito, Aguachi. Y le he dicho, mientras no se sienta, mientras no se sienta acosada, bien. Nada, por Dios. No te has sentido acosada, ¿no? No. Vale, uf, yo me quedo más tranquilo, de verdad. Nada. Oye, muy bien, muy bien. Oye, mira, Esperanza, bueno, yo te llamo Esperanza, pero yo sé que tú en realidad te llamas Gema. Gema. ¿Cómo te llamo? Como Esperanza, Gema. Como quieras, estoy acostumbrada a que me llamen Esperanza. Sí, vale, vale, perfecto. Pues mira, nosotros solemos empezar aquí con una sección que lo llamamos los checks, ¿vale? Que son checks de ti, para que la gente te conozca un poco mejor y me tienes que decir si hemos acertado o no. Vale. Se nos suele dar mal, no te voy a mentir. Hemos dicho cosas aquí que no tenían ningún tipo de sentido, cogidas de una Wikipedia de yo no sé dónde, porque no sé, vamos, mira que es difícil errar. Pero bueno, tú me dices si está bien o está mal, ¿vale? Venga, empezamos. Esperanza Gracia, from Valencia. Sí. Bien, ¿vale? Al palo. Mira que falla, Renés, allá de primeras. Ya te iba a decir, ¿cómo te llamo? Gema, Esperanza, Consuelo, Juanja, ¿cómo te llamo? Gema. Gema. No te he dicho cena Esperanza, ¿no? Sí. Pues como quieras. Está bien, yo te voy llamando a la hora. ¿Esperanza o Gema? Ya estoy perdidísimo. Ya está, Esperanza. Esperanza, vale, maravilloso. Consuelo es tu personaje estrella junto con Juanjo y Ashley. ¿Me podrías hacer una presentación de cada uno de ellos con su voz? No. Vale, me vale, pero eso es un check, ¿no? O sea, son ellos. Eso es un check, exacto. Vale, vale, perfecto. ¿Y Ashley cómo contestaría? Hola, ¿qué tal? Y yo pues así, ¿no? Porque no sé. Es increíble cómo cambias de rápido de voz. Es una maravilla. Gracias. Vale, has hecho campañas ya con varias marcas. Bueno, es que esto se dice rápido. Ojalá. Has ganado el premio ídolo a la mejor comedianta de todas las redes españolas around the world. Sí, señor. Tela, tela, tela. ¿Cómo recibiste ese premio? Y el de TikTok también. Y el de TikTok también. Sí, sí. ¿Ves? Pues TikTok, una red social de las mejores. Pues sí. ¿A que sí? Tenemos que estar, está muy bien. Está muy bien. Antes era todo campo, ahora con TikTok entra bien. Claro, claro. Pues maravilloso. Vale, más checks tengo por aquí. Ah, luego tenemos checks random. Me dicen por aquí que tienes aire acondicionado en el coche desde hace poco. Hostia, sí, claro. Bueno, porque tengo coche nuevo. Ah, claro. Sí, sí. O sea, no va tan mal el TikTok. Gracias a Dios, el único capricho en la vida que me he dado es un coche. Porque yo ya tenía mi Ibiza con el que rompí mano a cena, porque tengo carnet a cena. Un Ibiza del 2006. Vale. Qué coche más bien. Qué bueno, ¿eh? Eso me he reventado contra muros. Has dicho Seat Ibiza, ¿no? Seat. Seat. Una marca maravillosa que aquí podría tener... Sí, sí. ¿Por qué no meter un coche aquí, no? Claro. A quien se le ocurre. Por el dinero adecuado se puede hacer de todo. Muy bien. Muy buen coche. No me he reventado... ¿Y ahora cuál tienes? Pues gracias a Dios, el único coche que me gustaba... Digo que es mi único capricho. Un Audi muy bonito. Audi. Grupo Volkswagen en general. ¿Nos gustáis? Sí, sí. Vale, vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Oye, pues genial. Me alegro por ese Audi. Muchas gracias. Y ese ya full equip, el Evalunas, tal, la masaje... Ari es el Q7, el Sportback, que es muy chulo. Hostia, si lo llego a saber, no te pago el AVE. Se me cago en día de esperanza. Vas a tope, señora. En esto se va mucho mejor. Gracias a Dios. Muy bien. Vale, fenomenal. Luego dicen por aquí que las tecnologías no son lo tuyo. No. Para no ser lo tuyo te ha ido bien, ¿no? En TikTok. Pues imagínate a porrazos. Pero porque me he puesto a trastear y he aprendido mucho y eso tiene que ser bueno para la cabeza también. Ya. Esa paciencia y todo está bien. Sí, sí, sí. Bueno para la cabeza tiene que ser. Sí. Luego dicen por aquí que a tu madre le entran muchos virus en el móvil. Sí. Me ha parecido gracioso. ¿Cómo lo sabes la ha hackeado? Bueno, es que aquí tenemos gente muy rigurosa. El otro día me habla y me dice, hola, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Tu madre? Y digo, sí. Me dice, desde que emprendí 3.000 dólares en mi cuenta de no sé qué. Y es que ya se la había hackeado otra vez. ¿En serio? Ya se la había hackeado. Esa es la típica que contesta a esa herencia que te viene del Congo, ha muerto una señora de 95 años y te quiere dejar la herencia a ti, ¿no? Esa es la típica. Si te enseñara conversaciones, te lo juro que fliparías. Que dice, estoy hablando con un moranco. Y digo, ¿cómo que estás hablando con un moranco? Literalmente, ¿te gustaría entrar en mi link? Y ella, mi madre, es que habla así, pero dice, ay, me encanta esto y tu marido. Y ella pues entra en este link y no sé qué. ¡Pum! Le hackearon otra vez la cuenta. Que los morancos, de todas formas, son muy golosos, ¿eh? O sea, tú te viene un link de un moranco y que dices que no. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, dicen que tu bebida favorita es vodka azul con fanta de limón. Esa fue la bebida que casi me mata, que no es igual. ¡Ah, amigo! Claro, entonces igual no es que te guste tanto. Solo en mi vida me he cogido una borrachera. Pues 15 años en las paellas de mi pueblo, que consiste en todos súper borrachos, intentar hacer una paella y el que no se prende fuego, pues es que ha ido bien. Selección natural. Claro, entonces pues tú imagínate, con todo el calor, bebiendo vodka de ese con limón, pues lo pasé mal, pero no vomité ni nada. Es que yo no sabía que existía el vodka azul. Sí, te teñía la lengua. Desde luego una bebida que no sé si os has probado, es Thunder Beach. Una bebida que también estábamos encantados con ella. O sea, que eso casi te mata, ¿no? Lo pasé mal. Bueno, pues yo creo que de Chex bastante bien, ¿no? Sí, todos. Bueno, para el que aún no te ponga cara, te hemos hecho un pequeño videocito para darte presentación y continuamos. ¿Vale? Dentro vídeo de aquí, la señora. ¡Guajo! ¿Tú quieres ver como al final te meto a un escobazo que te quedas tonto? No. ¡Ya no juego más! ¡Ya no juego más! ¡Un aplauso ahí para Esperanza Valle de Señora! Ahí está la tía. ¡Qué chulo, tío! ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Oye, nada, nada, me alegro, me alegro. Muchas gracias. Pues muy bien, nada, yo ya te digo, aquí un poco la idea es que no sabemos muy bien cómo va ir el programa. Yo te soy sincero, ¿vale? De hecho, hoy hemos hecho esto de la resistencia mal. De hecho, hoy también tenemos aquí un botón, no sé si te has fijado. Ay, pues no. Que yo lo he puesto ahí un poco, por si hacen un chiste malo, que lo van a hacer habitualmente, le podemos dar y mira lo que pasa. Dale. ¿Cómo me electrocute? No te vas a electrocutar. Ah, qué mierda. ¿Has visto qué fantasía? Despliegue de recursos. Dale, 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 sin problema. Qué guay. Entonces así la gente cuando lo vea de su casa no va a entender ni el chiste ni lo que está sucediendo. Está guay, me gusta. ¿Qué te parece? ¿Te mola? Sí, sí, sí. En plan humo aquí, nadie, la gente aplaudiendo. Vale. Bueno, es un poco de lo que va, ¿vale? Vale. Yo solo lo digo porque lo tienes ahí de recursos. Si en algún momento te sientes incómoda, lo pulso. Y así ya se siente incómodo todo el mundo. Muy bien. ¿Vale? Un tema compartido, ¿vale? Qué guay, vale. Bueno, tía, oye. Sois bastante Melendi ahora mismo, ¿eh? Somos Melendi ahora mismo. Ahora mismo podríamos estar en una fiesta de Melendi tranquilamente. Ah, era un chiste. Coño, que me ha dado tiempo a mí. Vale, vale, vale. Maravilloso. Para que veas un poco. ¿Vale? Es así. Bueno, tía, yo quería hablar un poquito. Madre mía, sí que esto te da un ambiente así como de adolescencia, ¿no? Como de momento bueno. Vale, vale. Quería hablar un poquito de todos tus personajes. ¿Cuántos tienes ahora mismo? ¿Se pueden contar? Sí. A ver, tenemos a. Juanjo y Consuelo. Juanjo y Consuelo, o sea, son los más top. ¿Tú quieres que te diga todo, secundarios? Sí. Vale, pues Consuelo, Juanjo, Ashley, su madre, el padre, Paco. Paco. Algún policía por ahí. ¿Siempre es el mismo policía o vas cambiando? De normal manera graba mi hermano que adopta lo que le toca. Vale. Y ahora hay cinco más pero son sorpresa. Ah, y no se puede decir alguno. Es que no lo he dicho nunca. Ah, no lo has dicho nunca, pero hay cinco. No mires al manager, no mires al manager. Él está aquí, se ha bebido una cerveza igual que todas. ¿Cuántos son? Gracias a Dios, en Navidad escribí una serie, el Día de Reyes, que me aburría, que flipas. Pero la gente ahí está súper emocionada. Esperanza, ¿qué pasa? Yo ya, cuando sacan, bueno, mi familia... Y cuando sacan ya la... Cuando se vuelve todo muy extraño, porque mi madre, por ejemplo, no tiene dedo. Vale. Entonces tiene uno de cera que le costó 1.600 euros, que se lo estimaba mucho. Yo quiero hablar de ese dedo toda la noche. Pero cuando beben un poco, se lo dejan en la estufa, se lo dejan en el candelabro, se derrite, se enfadan... Total, yo me aparto. Pero esto me lo estás diciendo tú, de verdad. Sí. Que tiene un dedo que se le derrite y tenéis un dedo. En la estufa. ¿Tenéis un dedo que se derrite en la estufa? Ay, claro, 1.600 euros de dedo. 1.600 euros de dedo. Pero eso tiene garantía, que si se te derrite te dan uno nuevo o no? No tiene nada. Son 1.600 tocotototas. 1.600 tocototas. Y encima, claro, ella se lo enfunda así, se pone un anillico para que no se note tanto. Bueno, que se derritió el dedo. Y ya cuando cada uno se va por su lado o lo que sea, pues empecé a escribir. Y gracias a Dios, se estrena entre septiembre y octubre la serie. Y hay cinco personajes que son cinco amigos de Juanjo, muy guays. Un aplauso para eso, sí señor. A mí es increíble como no he entendido el porqué del dedo en todo lo que me has explicado. Yo si te digo la verdad, es que yo hablo. Tú tiras, ¿no? Sí, y a veces luego digo, hostia, de hecho, cuando me duermo por las noches digo, ¿para qué coño he dicho esto? Bueno. Está bien. Pero entonces, esos cinco personajes, es una serie que va a salir, la serie. Oye, ¿y en alguna plataforma en concreto? Ahí estamos hablando. Ah, amigo. Sí, me pagan o no, me da igual. Yo con que la gente lo pueda ver bien. ¿Quieres que le hagamos un poquito la pelota a alguna plataforma en concreto? Que empiece por Amazon y termine por Prime, igual. También este programa se compra, ¿eh? Pues sí. Que sea lo que Dios quiera. Yo con que la gente que lo quiera ver lo vea a gusto. ¿En su casa, tranquilo? Sí, que no tenga que hacer mucho para buscarlo, ni cosas como yo tampoco sé mucho. Oye, cuéntanos un poquito más de esa serie. Yo quiero saber un poco más, cuéntame un poco más de cómo va a ser. O sea, ¿qué van a ser tus personajes típicos de siempre mezclados con otro? Sí, sí, porque el detonante es uno de los míos y la gente va a ver más o menos lo que hago siempre, pero con una esencia especial, todo más pro. Ah, qué guay. Y con una temática en concreto, como un hilo conductor, ¿va a ser de acción? ¿Va a ser de suspense? Es como absurda, pero hay acción, es que hay de todo, tío. Son seis capítulos. Hostia, qué bueno. Y no sé si decir más porque me van a... ¿Dónde estás? Es que estás intentando mirar, pero está ahí detrás y dices, no te quieres ni mirar él tampoco. Ya me estás viendo. Ha dicho así, ha dicho así. Gracias a Dios, creo que va a estar... A mí me gustaría verla, tío. Ya has dicho que sale, ¿eh? Entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre, genial, genial, genial. Oye, pues nada, iremos a verla seguro. Ya has hecho un poquito de spoiler. Si hago premios y mil datos. Sí, vámonos. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Qué menos? Yo no sé, yo no sé si iremos o no, pero esa es la actitud. O sea, si nos coincide y tal, vamos a ir seguro. ¿Qué va a ser? ¿Aquí la premier o en...? Aquí. 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 Claro. Ella está haciendo la premier también contigo, ¿es así? ¿Eh? ¿Dónde? Ah, en el diner. Ah, ¿podrías hacer aquí el lanzamiento? Ya hablaremos. Manager, deja la cerveza, ¿eh? ¿Cómo no? Deja. Vale, vale, muy bien. Qué guay, tío. Oye, y te preguntaba un poco, o sea, ¿los personajes nacieron en ese Día de Reyes? Todo, todo, todo en una bola. Encima mi hermano y yo, que somos, a ver quién dice el animal a más grande, pues ahora pasa esto, y ahora pasa lo otro. Y empezamos así. Y luego ya tú te metiste en el personaje, tú le diste una voz, le diste un este, o sea, lo diseñaste un poco tú, como te daba la gana. Bueno, después de 700 llamadas y gente que entendiera, porque yo he estudiado contabilidad. ¿Contabilidad? Contabilidad. Contabilidad, entonces yo no sabía escribir un guión, no sabía hacer un desglose y todo, pero me han ayudado mucho y gracias a Dios ya está. Qué bueno, qué bueno. Un mes de rodaje ya está hecha. O sea, que también habéis rodado ya y todo. Claro, claro. Qué bien, qué bien, pues me alegro muchísimo. Muchas gracias, tío. Oye, pues mira, vamos a dar paso ahora a una sección que seguro que te va a gustar, que es una sección que se llama Te acuerdas. Vale. ¿Vale? Es una sección en la que vamos a ver cosas viejuners, pero que tienes que ver a ver si te acuerdas. Yo creo que todas las has visto, ¿vale? Vale. Y también tenemos aquí una metodología que es meter cartelas, ¿vale? Cartelas son que aparece el nombre de la sección y demás. Me gustaría que lo hicieras, si me das ese honor, de hacerlo con la voz de Consuelo. Vale. ¿Vale? La voz es, el título es Te acuerdas. Yo suelo decirlo, Te acuerdas. En la última, es verdad, lo hago fatal, ¿vale? Pero es así, es que ya cuando digo Te acuerdas y hay un silencio se puede usar, es que de verdad me meto para adentro y no puedo más. Entonces, a ver si tú puedes hacer aquí a tu cámara y decir Te acuerdas y metemos cabecera, ¿vale? En tres, dos, uno. Te acuerdas. Ahí está. Muy bien, muy bien. Qué guay. Te acuerdas, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Está muy chulo. Dinamismo, dinamismo. Muy bien. ¿Te acuerdas? Esa sección en la que vamos a ver entre todos, público también, podéis participar, no seáis tímidos ni tímidas, en ver si nos acordamos de estas cositas. Vamos con el primero. A ver, ¿qué es esto? Ojo. Un spinner. El fidget spinner. ¿Aquí lo visteis todos o no? ¿Lo tuvisteis algunos? Hubo una locura con esto. Muy fuerte. Espectacular, ¿eh? Muy fuerte. Gente comprándose cientos de ellos. Le compré uno la semana pasada. Espera, ¿tenemos un micro por ahí? Tenemos un micro por ahí. Dale el micro. Tenemos una persona que se ha comprado un fidget spinner hace poco. Esto hay que hablarlo y hay que documentarlo. Vamos a ver, ¿lo tienes ahí? A ver, ¿cómo fue eso? Eh, pues que tengo la manía de estar todo el rato con la caja de los Airpods. Sí. Y con las uñas y tal. Sí. Y dije, voy a comprarme unos. Viene bien, viene bien. Yo me muerdo las uñas también. Regular. Bueno, tenía luces y todo. Con luces. O sea, fuiste al pro. ¿Qué te dejaste en el chino? El mejor del chino, el único que había. Oye, muy bien. Es verdad que ahora está muy de moda ese tipo de cosas para tener en la mano ahí antiestrés y movidos. Si encuentras algo en Amazon. Sí, sí. O donde sea, me avisas. Compartimos. Bueno, podemos hacer un grupo de WhatsApp y hablamos. Tú no te preocupes. No estás solo. Es lo más importante. Muy bien, el fidget spinner. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, siguiente. Ojo. Es que eso en mi pueblo... No se estilaba. Como mucho estaba la Wii, pero eso que era pulsabas y tocabas, ¿no? Sí. Eso mi vecino, un hijoputa de vecino que tenía, lo tenía. Qué malo era ese niño. Sí, ¿por qué? ¿Te pegaba con la esta o qué? No, se doblaba los párpados. Ah, yo solo sé hacer. Y se ven y me hacía... Pero era muy buen chaval. O sea, no dice que se merece la muerte, no se lo merecía, ¿no? Igual por ponerse los párpados hacia arriba. Yo es que me los ponía hacia arriba y me decían, se te van a caer los párpados. Y no se la cae. Y tenían razón. Porque ahora cuando bebo hay uno que se me cierra más que otro. Y no es coña. En realidad. Sí, sí. Bueno, esta es la guitarra del Guitar Hero. Mmm, Virtual Hero. Virtual Hero, Guitar Hero, sí, supongo que será lo mismo. Siguiente, vamos a ver el siguiente. Qué vacilada me acabas de meter. Esto puede ser una movida que le venga bien a nuestro compañero obsesivo del público. Es una movida que tocas... Bueno, no sé, no sé lo que es. Yo no sé tampoco lo que es, ¿eh? No. Albert, ¿nos puedes decir lo que es? Por supuesto puedo decir lo que es. Vale, vale, vale. Estaba comiendo patatas fritas. He escuchado un crunch y ya luego lo ha puesto. Es increíble. ¿Qué tenemos? Esto se llama Bopit. Y era una cosa... O sea, voy a usar el micrófono como si fuese el juguete. Y decía, tira. Y hacía, esclop. Y ahora pulsa. Y pulsabas. Y ahora gira. Y girabas. Y así. Sí. Y hace la peor intervención del programa y se pira así tal cual. Y se pira. Todo chulo. Y se la suda. Vale, pues nos ha quedado poquísimo claro lo que es, clarísimamente. Pero bueno, va, siguiente. Vamos al siguiente. Ojo. Uf. Sí. Sí, con eso he cantado yo. Sí, lo tenéis por ahí. ¿Sabéis lo que es? Es SingStar. 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 ¿Quién lo tenía? Hombre, tú es que tienes una pinta de cantar. No me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. Que te veo. Que te veo. Que te arrancan. No somos por el mismo destino. Sí, ¿no? ¿Les dejamos luego cantar al final del programa si nos vemos con ganas? Sí, claro. Vale, pues lo habéis cagado. Ahora vais a cantar después. Vale, SingStar, efectivamente. ¿Tú tenías el SingStar? Yo que va. ¿Qué tal se te da cantar a ti? ¿Eh? ¿Qué tal lo de cantar a ti? ¿Cómo se te da? ¿Por qué me estás preguntando eso? No lo sé. No lo sé. Estoy abriendo un melón que no debería. ¿O vas a hacer algo? Que me da mucha vergüenza, pero que... ¿Cantas bien? No lo sé. ¿No dirías tú? Hace poco en un canal de Twitch me escuchó un director cantar y hice un musical. Por la cara. Pero esto es igual que la historia del dedo. Me desmontas el programa, tía. Por la cara, dos días después me veía yo en un arnés cantando en el Thalía. Quita la mierda esta. No voy a cantar. O sea, no te voy a hacer cantar, pero esta historia quiero que me la cuentes. O sea, tú un día te ve un tío cantar en Twitch y al día siguiente estás un musical. Mentira. Y no, porque le gustó, escribió. Y sí, dos meses después sí estaba estrenando en el Thalía, que es como un... Creo que en Valencia hay dos teatros muy eso, que son el Olimpia y el Thalía. Y ahí estaba yo con un vestido que hacía de una muerta que cantaba. Pero una muerta cantando, o sea, es fácil hacerlo, ¿no? No, no, porque... Muy turbio también. Sí, es una historia muy turbia. ¿Por qué pasó? Pues que se supone que era una muerta que buscaba la luz fantasma y yo me... Mira, yo era una actriz que el teatro se incendió. Vale. Y yo estaba muerta, con mis amigos muertos. Y cuando... No, me interesa mucho, ¿eh? Y cuando nos rayábamos así venía un conflicto de muerto. Que ya ves tú qué conflicto va a tener un muerto. Hombre, los muertos, conversación poca. Cantábamos. Cantabais. High School Musical Zombie. Oye, me encanta, maravilloso, maravilloso. Es increíble. Yo supongo que voy a soltar hoy datos random y tú me vas a soltar historias random. Va a ser la única forma de que sea. A ver, ¿qué tal? Ah, me han dicho que tienen foto del musical. ¿Ah, sí? ¿Podemos verla? A ver, ¿cómo es? ¡Ojo! ¿Dónde estás? ¿Tú eres alguna de estas? Pero esto parece que está hecho con inteligencia artificial, no me jodas. ¿Tú eres la del medio? Lo está, sí. No fue el cartel definitivo. Quiero pensar. Pero ahí estoy yo. Sí, sí, esa soy. Oye, un aplauso a Luz Fantasma, que ha estado ahí, sí, señor. Increíble. Es una caja de sorpresas. Sí, sí. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver el siguiente juguete, a ver qué historia sale ahora. Casi lo digo. Es que esto me pega muy dentro. No sé yo lo que es. ¿Qué son esto? Los Gogos. Los Gogos. Los Gogos. ¿No te pe... ¿Tú los Gogos, no? A lo mejor es un más viejuner de lo que... Yo tú... ¿Ninguno de aquí jugasteis a los Gogos? Una persona aquí que sí, que... Por ahí también... Tú, Alejandro, también, ¿no? Ah, vale, vale. Estos son nuevos, una mierda. Estos son... Estos son nueva generación. Nah, mierda, mierda. Vale, siguiente. Ojo. ¿Cuántos años tenéis? Me la has devuelto, la vacilada, directa, ¿eh? Para yo ubicarme. Una cosa rápida, que es que igual eso ha sido mi problemita. Que yo he buscado juguetitos de la década de los 2000, que yo soy un poco más viejo, y creo que no he dado ni una. Igual he buscado los juguetes famosos de los Tóquitos en Finlandia. Yo soy del 2000, pero vivía en un monte. También hay que mirar eso. También es verdad. También hay que mirar eso. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Esto yo tampoco sé lo que es. Dance Dance Revolution. Dance Dance Revolution. Qué guay. Además era la versión Revolution la buena. Sí, ¿no? Ojalá supiera lo que es. Siguiente, vamos para allá. Ojo, esto sí que tienes que saber lo que es. ¿Vacugans? Oh. ¿Son vacugans? Me suena mucho el nombre, pero no sé si es. A ver si me lo dicen por el pinganillo. No, no son vacugans. Pone Blade Blade. No. Que eran unas peonzas que las tirabas así, se pegaban entre ellas. Oh, no. Yo he tocado los vacugans, que eran bolas que las... Eso, y cuando caía encima de la carta, se abría. Ah, vale, vale. Otra fantasía de juguete. Sí. Vale, next. Ay. Wow. Que daban cáncer, decían todos. Sí, sí, sí. Yo esto necesito a alguien que me lo explique. Pues... O sea, ¿en qué momento alguien... Hay un equipo creativo, ¿no? Sentados diciendo... Claro. A ver, siguiente juguete. The next step en los juguetes. Vamos a hacer gomitas con formas de animales que no hagan absolutamente nada y que te las puedas poner aquí. Que encima no quedaba de pulsera. No quedaba de pulsera, te quedaba deforme. Claro. Y veías a niñas con pulseras hasta aquí que parecían de una tribu africana de algún sitio. Total. Eso es así, ¿no? Eso es así. No hay más de dónde desaclar. ¿Y cómo se llamaban? Pulseritas de animales. Yo nunca le he puesto nombre porque yo iba a mi bola y esta sí, la típica de clase que iba de guay llevaba siete, ocho. Claro. La que se lo podía permitir. La que se lo podía permitir. La guay. Los lujos. Muy bien. Me corrigen y me dicen no, pulseritas de animales no. Pulseritas de goma. Vale. Vale. Disculpad, ¿eh? No he querido yo faltar a ningún gremio. Venga, vamos al siguiente. Es de los ricos, ¿no? Que tenían pistolas que… ¿De los ricos es esto? Esto, sí, porque no era una pistola y tú ibas dibujando, ¿no? Sí. Pero eso no lo tenía cualquiera, ¿no? Eso lo tenían los pijos solo, ¿no? Estás diciendo los ricos de pudientes. Qué guay. Hombre, se ve como un artículo de lujo, clarísimamente. Totalmente. Yo lo veo y digo eso no puede acceder cualquiera. Qué cabrón. ¿Cómo se llamaba? Aquadots. Es verdad que tiene nombre de pudiente. Total. Sí, sí, sí. Next, ¿qué tenemos por ahí? Ojo, sálvame. No son Barbie, pero tampoco son Brats. No son Brats, no son Barbies. Es verdad que parece la evolución entre la Brat y la Barbie. Pero es como si hubieran… Sí, sí, emparejado. Se llama Maestín. Mi escena. De los chinos. ¿De los chinos? ¿Esto era de los chinos? No, no. Pues, bueno, pues regular, la verdad es que se nos ha dado. ¿Este te acuerdas? ¿Esta es la última? ¿Esta era la más hardcore que teníamos? ¿Las Maestín? Sí, es la es. Un aplauso, sí, señor. No hemos acertado ninguna. No lo ha puesto muy difícil esto, Alberto. Alberto, nos lo has puesto muy complicado. Hoy era dificilísimo. Yo no tenía ni idea de lo que eran la mitad de cosas, pero bueno. Bueno, tía, mejorarlo, espera. ¿Una cartela? Ah, que hagas beatbox. Vale, muy bien, me voy a poner un aplauso. Vale, vale, vale. Vamos comiendo. Sí, hoy se nos va a hacer largo el programa. Ya te lo digo yo. Es una realidad. Pero bueno, oye, yo quiero que me cuentes una cosa. ¿Qué pasó en los premios Ídolo? Por favor, cuéntame. En los últimos... Sé que lo has contado varias veces, pero cuando te dieron ese premio, pasaron cosas. Quiero que me cuentes esa historia. Lo que pasa es una cosa muy sencilla en la vida. Tú, una persona como yo, que voy con las zapatillas agujereas y eras de mierda, ¿por qué? Porque si descuida... Lo tengo en cambiar, lo sé. Vale. Tengo una calcetín de goma del pelo, sí. Ah, ¿es un calcetín? Bueno. Los corto y me los voy poniendo porque no tengo. Vale. Tú no me puedes poner a mí piedras en los ojos, en los morros rojos, gomina aquí y unos tacones con pinchos porque no sé. No sé cómo es. No soy yo, no sé. Claro. Y entonces llego. Vale, momento bien. A todo esto, con un traje que no me podía... Me apretaba de aquí un bolso de un dólar. ¿De un dólar? Era como un billete, no sé si... Un billete. Yo estaba... Me sentía extraña. Sí, eras otra. Claro. Que te podías permitir a lo mejor el acuadrope ese, ¿no? Comprártelo a ojos de la gente. Cuando tú no te sientes tú y estás rodeado en un sitio, pues vas así como más perdida, insegura. Pues me dicen que tengo que posar. Yo ya había... Alguna vez había posado en alguna premier o algo que me habían llevado. Muy bien. Pues qué pasa, a los escalones y los tacones con los pinchos me tropecé y había una chica de la isla de las tentaciones que de repente... Claro, encima, los pinches de los putos tacones eran de verdad y le hice un arrapón en aquí, en el gemelo. ¿En el vestido o en la piel? En el gemelo, en el gemelo. Ay, la madre. Y la chica... No pasa nada. Perdiendo el conocimiento, ¿no? Sacrando. Luego me volví a tropezar porque me acuerdo que un imbécil me dijo... Pobrecito imbécil, lo he insultado. El señor me perdonó. El daño ya está hecho. El señor me perdonó. Me dijo, perdona, ¿estás bien? ¿Quieres agua? Has bebido mucho. Y yo, coño... Como que me tenían por borracha. ¿Sabes? Y yo me sentía insegura. Total, cuando me llamaron al premio, dije... Puedo o caerme y hacer el cuadro de mi vida o, chica, quítate los tacones y ves tranquila, ¿no? Y eso hice. Vale. Vamos a ver un poco cómo fue tu intervención. Vamos a ver. Saluda. Empieza bien. ¿Por qué me cojo el vestido si es corto? Bueno, perdón, que he pensado que es mejor subir así porque ya me he caído arriba, bueno, dos veces. Ahí en la escalera que he arramblado a un chico maravilloso y ahí a una chica maravillosa. Maravillosa, el imbécil. Así que, oye, que mil gracias que esto es un empujón para seguir que lo mismo, que yo ya decía por estar aquí con estas cuatro señoras pues lo merecen igual o más que yo, como ha dicho Auron y que oye que hay, que nervioso. Que nervios, que no podía respirar porque esto me apretaba que flipas. Ahora lo vamos a pasar todos muy bien y esto es una ilusión muy grande. Voy a recordar este día todo mi vida. ¡Olé! ¡Un aplauso para ella! ¡Sí, señor! Muy bien salvado. Muy bien salvado. Yo te tengo que decir que para saber toda la historia que había detrás llegaste muy entera. ¿Es verdad que te agarrabas un vestido que no existía? Era como los nervios. Yo creo que desde lo insegura que me sentía lo típico que te haces una capa corporal. Sí, no, no. Explícame eso de la capa corporal cómo va. Cuando estás en un momento así yo soy mucho de... Siempre me dicen estás así y es porque a lo mejor estás cohibido toda mi vida he llevado mochila y toda mi vida me decían ¿por qué vas a una discomóvil con mochila? Porque me hacía sentir segura la mochila. Llevabas ahí el vodka azul igual de detrás. Siempre he ido con una mochila hasta que no me hacía falta y me dicen ¿por qué? Sin la mochila yo qué sé, tío. Es verdad que a lo mejor una mochilita que hay mochilas oye, de mucho estilo te las podías haber llevado ahí y te hubiera dado seguridad y sobre todo podías haber llevado un botiquín para curar todas las rajas que le habías hecho a la isla de las tentaciones. ¿Se puede decir el nombre de quién fue de la isla? Yo creo que esta chica si no es que lo diga creo que era Melody. Melody. Ojalá viera la isla de las tentaciones te lo digo para saber quién es y ponerle cara. Melody, ¿sabéis quién es? De la isla de las tentaciones. La de los gorilas dicen por ahí. No estoy segura, ¿eh? Es posible. Porque esa chica yo sé quién es muy bonita, ¿eh? Sí, ¿no? Muy buena persona. Y ahora que le has arreglado el gemelo, más. Si es esa misma, sí. Si es esa misma, sí. No estamos seguros. Porque sí. Ya, ya. Bueno, muy bien, tía. Pues oye, una gran historia ahí la de los ídolos. La verdad es que a ver si te invitan la siguiente, ¿no? Habrá que ver. Sí, ya me han invitado. Ah, ¿ya estás invitada? Ya fui, ya fui. Tú no sabes la que lié. ¿Cuándo ahora? ¿Dónde lo has liado? Sí, fue hace mucho. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué pasó? Pues mira, que no tenía nada que ponerme. Entré a una tienda diez minutos antes, me compré una falda que no era de mi talla, una en un sujetador que parecía que llevaba una aquí y la otra en... Yo qué sé. Sí. Una eso con redes, unos pendientes rosas. Me sentía también muy insegura y fui. Y me fui. O sea, estuve un rato y me fui. ¿A los... ¿A dónde? A los premios ídolos. ¿Pero cómo fue? Que fuiste y te fuiste. Llegué y me fui. No te sentías a gusto ahí y te piraste. ¿Y dónde está Esperanza? ¿Dónde está Esperanza? Que va, nadie preguntaba. Nadie preguntó. Ese año estaban más a su... Había otros nominados. Ah, vale, estamos hablando de ediciones diferentes. Ediciones diferentes, perdón, que me lío. No, 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 estás súper bien. Nada, fui y me fui. Otra vez, fui. Que sí, que te fuiste, que no había más historia. Estuve un ratico y me vení. Y te viniste para acá. Muy bien. Bueno, por los premios ídolos, a ver si nos invitan a nosotros. Yo prometo que si vamos a los premios ídolos, Esperanza, yo te agarro de la mano, vamos los dos juntos y ahí no matas a nadie y hacemos piña. Vale, va. ¿Te parece? Sí, el año que viene estás nominado seguro. ¿Tú crees? Un aplauso para ese... Oye, por lo menos una petición. Oye, genial. Pues mira, yo, una vez que hemos ya abierto este melón de los premios ídolo, a mí me gustaría pasar a una sección que tenemos... Ah, bueno, espérate, que es que yo me quería mimetizar contigo. Que pase el batín, por favor. Un aplauso para el batín. Sí, señor. ¿Qué te parece? Es un batín que me ha comprado porque yo a Consuelo lo adoro. ¿En serio? ¿Te gusta? Me lo han comprado para hoy para... Me dice, si vas con Esperanza tienes que llevar un batín porque Consuelo lo lleva todo el rato. Está muy chulo. ¿Qué te parece? Está... De Humana. ¿Eh? De Humana. Una marca que perfectamente podría estar aquí patrocinada. Sí, señor. ¿Qué te parece? Muy aseado. ¿No parezco el típico flipao que ha salido de After y ha acabado fatal? No. Ah, vale, vale. Está bien, ¿no? Vale. Pues mira, ahora con lo que viene ahora... Ah, vale, vale, vale. Perfectamente. Es broma. A ver si salgo por ahí. No, no, dale, dale, y salgo con fantasía. Vale, va. Tres, dos, uno... ¿Qué pasa? Un aplauso, ¿cómo es? Sí, señor. Está bien ahí anudado, ¿cómo es? Sí. Tú qué... Es que, claro, yo esto lo he llevado poco, pero si tú me das el ok, si es consuelo a proof, yo esto lo llevo durante todo el este. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Vale, maravilloso. Ah, mira, dice Adri que se me ha escapado aquí el linear y por eso no se escucha. Sí, veas a ver. Bueno. Ah, pero ¿cómo es posible? Esto es magia negra. ¿Por qué te estoy escuchando? Si no tengo aquí... Ah, vale, que es del otro casco. Vale, 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 perfecto. Hoy es un día maravilloso. Qué bien. No te lo estás pasando bien. Yo no me ves. Yo te veo tranquilísima. Que estoy a gusto. Desde luego te veo mucho mejor que los premios Ídolo, seguro. Sí, sí, sí. Sí, señor. Vale, a ver, el plano en pantalla, sí. La verdad es que con un batín y todo este humo, ¿cómo va a querer una marca entrar aquí? Alberto, de verdad, es que es imposible. ¿Tú cómo lo ves, Esperanza? ¿Tú crees que vamos a conseguir en algún momento? Venga, ya hay cerveza, claro que sí, mezclando vicios. Tú sabes que la gente está cansada de ver cosas perfectas. Eso es verdad. Y que esto es perfecto. Los premios Ídolo debería... No, no, queremos ir, queremos ir. Queremos ir. Pues cállate la boca. Queremos ir, vamos a callarnos antes de que la liemos. Vale, muy bien. Oye, pues mira, te iba a preguntar sobre tu madre. Porque yo te he visto que la metes como en varias secciones que has tenido, la metes. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Cómo es la movida? O sea, ella también tiene como mucho papel en todo lo que haces. Es que te envía unos audios que flipas. ¿Cómo lo sabes? Bueno, cositas. Mi madre, sí, sí, sí. Ella es Consuelo totalmente, de hecho... O sea, está basada en tu madre, Consuelo. Totalmente, totalmente, totalmente. Ahora entiendo. Sí que es verdad que Consuelo ha ido evolucionando ahí con las secciones y otras cosas que, pues, para no aburrir, va sacando y tal, pero mi madre es una persona muy peculiar. Solo le he hecho dos bromas porque para hacerlas bien y que no esté preparado y que se lo creas, en dos años que voy a hacer, solo le he hecho dos. Pero dos buenas bromas. Bueno, buenas que por lo menos se las ha tragado y me ha parecido que ha quedado guay, pero sí, sí, es una persona muy peculiar, muy peculiar. Vale, vale, vale. Y es que... Es un terremoto. Lo del dedo me ha dejado loquísimo. Pues sí, hace poco me dice... Perdón, es que ella habla así y me dice, joder, macho. Y digo, ¿qué pasa? Y está poniendo que dice que les iba a poner una demanda a los del Burger King porque la burguesa les había gasolina. Y digo, pero ¿verdad? Digo, pero ¿por qué? ¿Por qué te estoy contando esto? Me encanta, Esperanza, cómo coges un camino y llega un momento en el que te encuentras en un precipicio y dices, vale, vuelta atrás, vuelta atrás. Oye, un aplauso para esa espontaneidad. Yo te lo digo en serio. O sea, sí, es una maravilla. Tú empiezas y acabas cuando quieras. Eso es como cuando los premios se duelen. Yo fui, me fui y vení y me fui. Eso es así. Es lo que nos ha quedado claro de esa edición de lo que sucedió. Pero bueno, mira, vamos a pasar a otra sección nueva, ¿vale? Vale. No es nueva porque ya es tal, pero es una sección nuestra propia que se llama La metralleta. Eh, me la puedes... Con voz. Con voz de Consuelo. La metralleta. Pero mirando ahí, mirando ahí con fuerza. ¿Ya? La metralleta. Ahí está, la metralleta, sí, señor. Un aplauso para la metralleta. Vamos para allá. La metralleta. Preguntas comprometidas, bastante comprometidas, pero que además yo te voy a pedir que las hagas cada una con una voz. ¿Tú te ves capaz? Igual no te contesto algo coherente, pero como lo estoy haciendo ya... Bien, eso. Como ya estamos metidos en la harina. Yo te voy a pedir que me lo hagas como Consuelo, como Ashley, como Paco y como Gema. Paco no habla. No te va a contestar. Error. Vale, pues las que sean como Paco las hacemos como Consuelo. Vale. Vale. Venga, empezamos. ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Equipo? ¿Ready? Vale. Como Consuelo, tienes más o menos de 100.000 pavos en el banco. Gracias a Dios. ¿Viene Hacienda ahora? No. Sí. Sí. Sí, la tenemos. Vale, vale. Consuelo, Indahouse. Vale. Como Ashley, ¿dormir, comer o follar? Dormir. Claro, porque follar a Ashley y esas cosas no se la plantea antes. No estoy casada. Vale. Como Consuelo, bueno, claro, aquí no valdría. Como Gema, ¿Consuelo o Juanjo? Aquí yo te elija entre los dos. Juanjo me dio todo. Vale. Y ahora es Consuelo porque cambia un poco, son temporadas, pero a Juanjo le debo mucho. Vale, vale, vale. Juanjo es muy bestia, pero es verdad que ponerla contra Consuelo, ojo, ¿eh? Es que ahora la gente al principio era Juanjo, Juanjo, ahora ha cambiado un poco. Muy bien, muy bien. Vale. Como Gema también, ¿TikTok o Instagram? A TikTok le debo muchísimo. Es verdad que es un algoritmo más loco y Instagram te permite una estabilidad y aparte creo que también te permite una interacción diferente y más auténtica con los seguidores. Más cercana. Sí. Muy bien, muy bien. Vale. Como Ashley, ¿España o América? La verdad, me gusta mucho España, sois muy divertidos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Es difícil, es difícil. Vale. Como Gema, influencer sobrevalorado. ¿Eso que es que la han valorado mucho? Demasiado. Que tú le vieras ahí a los premios de oro y dijeras, meh. Tío, ¿te puedes creer? Es que no consumo. Es que, perdóname, tú si me tienes que meter prisa me lo dices. No, te lo metes. Yo estoy aquí para ti. Ah, sobrevalorado, tío, es que no consumo. No consumes, pero ¿y el tema de redes cómo lo llevas? Es que yo, estoy ahí, entro, subo lo mío y me voy. Ya, ir, venir, ir. Luces y sombras. Me fui. La historia. Y me fui. Coño, mira, Lele Pons, por ejemplo, me pareció maravillosa, pero hace tiempo que no la veo. ¿Eso te sirve? ¿Lele Pons? ¿Tú tienes el contacto con Lele Pons? No, de que no la veo por la calle. de que no la ves por la... De que no me sale. No sé si la mujer se ha ido más para la música o algo. Vale. Para esos derroteros. Sobrevalorado, ahora no caigo. Igual mañana digo, hostia, este mierda... No lo envías en un audio. Oye, mira, que he caído. Vale, lo dejamos ahí. ¿Vale? Como Consuelo, ¿tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Listo, directa. Como Ashley, ¿ver a tus padres haciendo el delicioso o que te vean a ti? A mí me ha pasado, por desgracia, de ver, de pillar a mis padres. ¿A tus padres? Sí. ¿Con Timothy? ¿Timothy qué es? Tu amigo, yo qué sé, estás hablando rollo Ashley. Claro, vamos a meternos en el papel. Me pasó que me quedé a dormir a una casa. Pero ya estás hablando como Gemma, esto ha pasado de verdad. Me quedé a casa de unos argentinos a dormir, tío, de mi amiga. No te voy a decir nombre. Porque... Porque era compuesto el nombre, ¿vale? María Dolores. María, sí. María algo, ¿vale? Me quedé a su casa a dormir y de repente me veo a su padre cruzar desnudo por la casa. ¿En serio? Sí, sí, se encontró a la mujer. Con la tibia... Tú no sabes lo que me pasó en Francia. Separa la sección otra vez. Yo estaba de intercambio, ¿vale? Yo estaba de intercambio y ese día fuimos a la playa. Yo estaba en Montpellier. Vale. Y cojo y me voy a... Digo, hostia, es súper tarde y los padres no me dejaban ducharme tan tarde, pero yo venía de la playa y lo típico que estás a punto de dormir y dices, tío, tengo arena en el pelo, tío. Me voy a... Me meto en el baño y me empiezo a duchar pero despacio para que no me escucharan los padres. Total, que el baño estaba aquí y el cuarto de los padres ahí y empiezo a escuchar ahí ruido. Y digo, ¡ah, puta, puta! ¡Ah, puta! Sí, 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 sí. Total. Como son los franceses, ¿eh? Y yo hago así y se me cae el... El jabón. La calchofa. ¿Carchofa? ¿Cómo se llama? La calchofa. Eso, la calchofa esa de la ducha se me resbala y se me cae. Y yo me pongo negra de nervios. Digo, hostia, ¿qué hago? En ese momento pararon ellos. Hacen, a tu, a tu, a tu, a tu. Y empiezo a escuchar, ¡ah, puta, no sé qué! Y encajándose en todo el padre porque me reñía de, tía, no te duches tarde porque te caes y te matas y no me entero. Porque tengo que empotrar a mi mujer, por favor. Podrías respetarnos ese momento. También puede ser. Y corriendo veo al gato y en gato cogí al gato y lo metí en la ducha y me fui. Pero el gato... Como que el gatito, mi chico, la había tirado. Ah, que la había tirado. Sí, no le dijo nada, le dijo un plan, no sé qué, y lo cogió y cerró el baño. ¡Olé! Sí, señor, pues un aplauso por ese gato. ¡Que me salvó! ¡Hostia! Cómo son, eh. Ahí, jaleíto. Es que lo de... Se me ocurren tantas preguntas. A medida que cuentas las historias, por eso que no te dejaban... Lo pasé muy mal ahí. No, no me extraña, no me extraña. ¿Y viste pasar al padre...? Desnudo, no. No. ¿Y dónde fue que viste pasar al padre desnudo? En mi pueblo, pero en casa de unos argentinos. Es que ha sido la primera historia, esperanza. Es que lo mezclo todo. Claro, claro, por eso, por eso. Entonces, tú viste pasar a un padre... Argentino... Argentino. Desnudo. Desnudo. Y el francés no lo vi. Y el francés no lo viste. Al argentino, sí. Que iba, como dice Rubén entonces, como con la tibia de un transformer. Ahí, ¿no? Para arriba. Yo vi unos paseos muy extraños. Ya. Y yo me acuerdo que, claro... Bueno, unas cosas... Unas movidas, esperanza. Sí, sí, sí. Si te tengo que contar... Tenemos aquí programa para rato. Sí, sí. Vale, vale. Pues vamos a continuar con lo siguiente. A ver qué te parece. Como gema, ¿dejarías las redes por un millón de pavos? No. Maletincito aquí. Milloncito. Billetes de 500. El dinero solo da problemas. Depende. No. Depende. No depende de nada. Las marcas a veces dan dinero y vienen muy bien. ¿Qué cojones? No, es que esto es un anuncio continuo, Esperanza, no sé si te has dado cuenta. Estamos muy mal. Trabajar... Hablo yo y de verdad que todo lo que he conseguido es gracias a la gente y gracias a Dios y estoy muy agradecida y lo cuido todo y con cabeza y con cuidado. Vale. Pero el dinero sí que es verdad que yo cuando iba al supermercado o estudiaba y me dijeron mis 700 euros al mes, pues no tenía problema. Claro. Y ahora... Ahora tampoco. Algo más, algo más, ahora algo más. El manager está diciendo el dinero no es un problema. No, es raro porque a veces pensar esto no me lo merezco, no hago tanto como para tener esto. Yo siempre me he puesto muy eso con lo de donar cuando tienes. ¿Dónde dono? ¿Estoy haciendo bien en donar aquí? ¿Estoy haciendo bien en no sé qué? Luego a lo mejor gente que por desgracia se piensa que... A ver, ¿cómo te digo? Yo que sé, lo típico de gente que dices hostia, ¿por qué me haces esto? Ya, que ya no sabes si es por el interés si no es por el interés o que se comporta rara. Que soy una mierda. Interés de nada. Has ganado el premio ídolo, hay ayuda. Pero eso no es nada en esta vida. Nada en esta vida. Ay, de verdad, te has ponido tan intensa esperanza que yo ya no sé si... Es que todo el mundo me lo dice, lo tenía una amiga, pero ¿sabes qué? No eres un ídolo. Y yo, tía, me cago en la puta. Hay gente que está en la calle que está cantando que flipas y que yo hago tonte... No hago... Vierto mis horas y todo lo que tú quieras, pero en esta vida, hijo mío, no puedes enorgullecerte de nada. Pues un aplauso para eso. Yo eso lo aplaudo. Hombre, yo te digo una cosa. No puedes enorgullecerte de nada, pero tú puedes estar orgullosa de todo lo que has creado, que eso no es tontería. Puedes estar contenta y agradecida, porque es que lo repito, yo puedo hacer misa, pero es que esto es la gente. Es que tú estás aquí ahora por la gente. Por la gente. En verdad. La verdad, es una realidad. Yo ya no sé cómo seguir. Es que me llevas por unos derroteros, un momento me estás hablando de gente palmada y otro día me están hablando de otra cosa y yo de verdad que no sé. Esperanza, me vuelve loco. No pasa nada. Venga, vamos al siguiente. Vale. ¿Cuáles son... Claro, mezclamos unos temas aquí que yo también entiendo que tú te vuelvas loca. ¿Cuáles son los sonidos más habituales al hacer el amor? Y hay que hacerlo como Consuelo, como Ashley y te voy a decir como Paco, pero si no habla... El sonido que haría Consuelo es el hacer el amor. Consuelo no hace el amor desde hace muchísimo tiempo. Vale, buena respuesta. ¿Y Ashley? Yo tampoco. Lo he dicho antes. Es verdad, es verdad. Silencio. Silencio. Juanjo, a ver si encuentra a alguien en la vida y te puede contestar. Si vengo otra vez, a lo mejor Juanjo te puede contestar. Ojo, Juanjo podría venir aquí. Es que de mis personajes, tío... No, ninguno folla. No. Vale. Pues está claro que esta pregunta no va a ningún lado. La verdad es que no. Vale, como Juanjo, ¿salir de fiesta o Netflix and chill? Netflix and chill. Siempre. Juanjo no sale. No. Vale, no sale de casa. Es así directamente. Y yo ahora, tú, es que no sé... ¿Quién contesta ahora? Bueno, ahora estamos en Juanjo, pero ahora pasamos a Gemma. Di algo que tu familia no sepa. ¿De mí? Sí. Mi familia no sabe... ¿Qué puede no saber mi familia? Espérate, ¿eh? No, no, no. Tenemos tiempo. Mi familia no sabe... Sí que es verdad que cantas bien. ¿Por qué? Lo has sostenido ahí, maravilloso. Mi familia no sabe el dinero que tengo. Ole, vale. La cifra. Ahora la daremos. Si te pudieras liar con un personaje Disney, ¿quién sería? Como Consuelo. ¡Ay, qué bien! ¡Ah! Consuelo, ¿a quién? Con el de Mulan. Me gusta mucho el de Mulan. ¿Quién más? Me gusta mucho Tarzán. Tarzán. Me gusta mucho... El de la Sirenita, el Eric. Ese tiene mucho éxito, Consuelo. Sí. Sí. Y el de Pocahontas también me gusta mucho. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Y luego ya por último, como Gemma, ¿el Capra Diner o You no te pierdas nada? Hostia, pero tú eres un mierda. Pues... Capra Diner. ¡Olé! Era muy fácil, era muy fácil. Perdóname, perdóname. Vale, muy bien, tía. Oye, bastante bien. Has superado. No era fácil. Yo sé que te he puesto yo un poco contra la espalda de la pared, pero oye, muy bien, muy bien. Vale. Vamos a ir con la sección final. Vale. La sección final, que es la sección más famosa que tenemos. Puede ir llevar un ratillo, ¿eh? Pero es la sección más famosa que lo llamamos Fake Talk, que es mentir a cara perro para que luego se vean los TikToks por ahí y la gente no entienda nada. Te voy a dar alguna idea, pero vamos a hacer primero la cabecera como la consuelo. Fake Talk. ¡Fake Talk! Dentro, vamos allá. Un aplauso para el Fake Talk. Vamos allá. Vale. ¿Qué te parece? Muy bien. Fantasías. Fantasías. Muy bien. Vale, mira, tenemos aquí varias opciones que te damos para el Fake Talk. A ver si te gustan las ideas y si no, tú puedes proponer algo. ¿Vale? Bueno, hemos pensado en... Claro, es que este es un tema. Tú te llamas Esperanza Gracia, pero hay una tal Esperanza Gracia por ahí. Eres consciente, ¿no? Soy consciente. ¿Qué tal llevas ese tema? Pintarse la cara, color esperanza. Déjalo, déjalo pulsado, déjalo pulsado porque está servido para esto. Vale, vale. ¿Cómo llevas el tema de Esperanza Gracia? Pues es que imagínate lo poco que me esperaba yo, que estaba en el móvil y digo, a ver, va, ¿qué nombre me pongo? Y justo me salió un anuncio de ella. Vale. Y digo, pues mira, pues le cambio las C por las S. Vale. Algo muy... Muy... Sí, de concepto creativo. Alrededor. Y fíjate, es que me he quedado así, ahora yo no me puedo cambiar. Ahora ya no puedes echar marcha atrás. Con un premio de ídolo ya. Hay que poner Esperanza Gracia, ¿qué haces? Los rascas. Esa mujer, a mí no me puedes denunciar. No te puede denunciar. Porque hay mucha Sara García en España. Te puede poner dos velas negras, eso sí que puede hacerlo. Bueno, no pasa nada. Está todo pagado. Mira, yo pues el tema del fake talk, lo que habíamos pensado es que dijéramos, dentro, que diga yo, dentro Esperanza Gracia y eres tú. Y yo me quedé como rayado diciendo, pero si... Va, va, corre, va. Claro. Vale, vale. Te voy a decir las opciones y te digo... No me digas nada, no quieres ver nada. No, pero a ver, pero... A ver, es que tiene que haber un poco... Tira pa' allá. Así las cosas en la vida van mejor. Vale, vale. Yo de verdad que esta no sé. Pero quítate la bata, que si no cantará... A ver, pero tú me lo tengo que quitar, porque si no, no tiene sentido. Porque yo creo que viene... ¿Qué? Vale. Esto me estoy poniendo nerviosísimo. Vale, lo tenemos ahí. Ven. ¿Estamos? Vale, ahora que le dé al humo. Ya hay humo suficiente, yo creo. Está más o menos, ¿vale? Estamos. Bueno, y en el programa de hoy tenemos una invitada súper importante, que la hemos visto muchísimo en la televisión. Es una persona que lleva tratando con el tarot mucho tiempo, temas de horóscopo y demás. Dentro, Esperanza Gracia. Un aplauso para ella, por favor. ¿Qué tal, Bónico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Cuando me digáis. Es que pensábamos que iba a venir Esperanza Gracia. No estamos grabando, ¿no? No, no, a ver, podemos cortar, pero pensábamos que venía Esperanza Gracia de lo del tarot y el horóscopo. Tú eres Esperanza Gracia, no es lo mismo, ¿no? Tío, no me jodas porque me lo han hecho ya un montón de veces. ¿En serio? Pero... Me estáis trolleando. No sé si por ahí alguien de producción puede... Pero tú no... O sea, quiero decir, es que además hoy teníamos todo el programa montado rollo tarotista. O sea, quiero decir, vamos a hablar del tema de oloróscopo, los astros... Pero no tenéis a nadie que os lleve el tema de mail ni nada. No, el mail como tal, no, pero es que hemos... O sea, no sé si aquí el manager ha venido o algo así. Tú, aunque sea sabes echar las cartas o algo, por aprovechar alguna sección, más que nada. Es que esto no puede ser. No puede ser. ¿Tú has echado las cartas alguna vez? Espérate un segundito. Lo tenemos ahí. Tío, tú sabes que... Joder, tío, he cancelado rodazos y todo. ¿Pero te ha pasado esto alguna otra vez? Pues no, tío. Me ha pasado una vez, pero con fotógrafos o gente así, tío, pero... Pero te ha pasado que te esperaban a la tarotista. Que se pensaban que era la tarotista, pero tío, de llamarme, que yo cancelé cosas, que me hagáis venir desde Valencia y esto, no, tío. A ver, yo lo siento, pero... A ver, lo único que te puedo ofrecer es que, de alguna manera, continuemos con el programa y hagamos las secciones que tenemos. Que era, ya te digo, echar las cartas y hablar un poco de... Yo te puedo echar la... Mira, vamos a hacer una cosa. Mira, de verdad, ya me sabe mal por ti. Dejadnos las cartas. ¿Dónde están? ¿Las cartas dónde están? ¿Las tienes...? ¿Dónde? ¿Puedes hablar en alto? Ah, que tienes tú cartas. Sí, han dado esto, pero me habían dicho que era para una sección, pero es que estos son cartas de brisca. Es verdad que tenemos un problema ahora. Tío, me estáis troleando. ¿Esto va en serio? Es que, de verdad, es que Esperanza... A ver, Esperanza Gracia, no me podrás negar que es un icono en el mundo de... Muy bien, tío, pero ¿cómo cojones con perdón? Y es que me estoy enfadando un poco porque he cancelado putos rodajes. No, 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 no te enfades. Mira, ¿tú que eres Virgo o Sagita? ¿Tú que eres...? Yo no sé qué coño soy tú. Tú, 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 pero no eres... Quiero decir, tú... Mira, que te leo... Mira, por continuar, Esperanza, no te pongas así. O sea, yo... Virgo, ¿tienes cara de Virgo? Es que eres un cabrón, tío. No, Capricornio. ¿Te leo Capricornio? Marte está alineado en tu fase más íntima del... Ni puta gracia, tío. No te vale. Yo te las voy a leer ahora. Venga, bueno. Tú no... No me hagas esto más en la puta vida, me hagas esto más. Que es que yo no sabía ni por dónde meterme, tío. Yo tampoco. O sea, es increíble lo tuyo, ¿eh? Uf, vale, tenemos el primero. Ha valido, ¿no? Más o menos. Vale, bien, bien, bien. ¡Aquí, más! Vaya cara de mala hostia, digo, en una de estas se le pira. Pues jamás en la vida, mira, me han robado los cascos en mi cara y no me atreví a decir yo nada. ¿En serio? Casi le doy las gracias y todo. ¿En serio? Digo, ¿quieres la funda? Llévatelos. Sí, sí, sí. Vale, primero hecho. Vale, durísimo, pero muy bien llevado. Me sudo ahora mismo partes del cuerpo que no sabía que tenía. O sea, no te digo más, ¿vale? Vale, tenemos aquí otro y este me gusta más. Entonces, Juanjo es un personaje real que existe y está aquí hoy con nosotros y nos vas a explicar por qué te basaste en él. Y tenemos además, ¿dónde está? Tenemos aquí a nuestro compañero que va a venir, Alexiño, que tiene además un casco y puede venir con el casco puesto, que se siente aquí y ya está. Hicimos lo mismo con él, que era el hermano falso de Jorge Amor. Vale. Entonces, bueno, que salga el mismo y tú lo explicas. Pues mira, este es un poco la persona, me he basado en estas cosas. El nombre te lo puedo cambiar, ¿no? Se lo puedes cambiar. No hay ningún problema en que te cambie el nombre, ¿no? Es que el chaval real se llama Borja. Borja. Entonces, lo digo. Ah, ¿quién? ¿Está basado en una persona real? Sí, sí, sí. Ah, vale, encima ni mentimos. Venga, perfecto. Vale, me dicen por aquí que Grison nos trae el casco. Un aplauso para Grison, por favor. Vale, 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 vale. Ahí, Grison. Grison, Dios, es que esto es una maravilla de ritmos. Vale, lo tenemos. Venga, pues estamos. ¿Estás? Estoy. Muy bien. Grison, ¿estás en tu puesto? Porque yo no sé qué hacías aquí. ¿Sí? Vale, está ahí Grison. Vale, muy bien. Vale, empezamos. ¿Estás, Albert? Vale. Bueno, oye, uno de tus muchos personajes que lo peta es Juanjo. Y además me han dicho que está basado en una persona real. Sí. Creo que es importante que le digamos a la audiencia hoy que tenemos una sorpresa para ellos y es que tenemos a la persona en la que te, digamos, te inspiraste para el personaje de Juanjo. Amigo mío de toda la vida. Bueno, pues yo creo, dale tu paso, que entre. Borja, por favor, un aplauso para él. Gracias, Juanjo. Bueno, Juanjo, señor. Un aplauso para Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye. Muy bien, esa voz es desde luego inconfundible. Bueno, cuéntanos un poquito, Esperanza. No sé, le tenemos aquí. Lo del casco me sorprende un poco, pero no sé muy bien. Siempre lo llevo. Ah, siempre lo llevas. Sí. Vale, muy bien. ¿Cómo fue esto? ¿De qué conoces a Borja? ¿Y cómo se te ocurrió de esta persona aparentemente normal hacer un personaje? Pues es que nos sentaron al lado en tercero y primaria y nos quedamos desde tercero y primaria hasta segundo de la ESO. porque ahí él ha repetido como veinte veces. Cara de inteligente no se le ve. A ver, él le daba igual. Él se sentaba ahí todo el rato escribiendo el nombre de las novias, de la foto, de no sé qué. Pero y al principio nos llevábamos súper mal. Tú lo sabes. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Yo con ella nos matábamos. ¿A matar? Hay una botellita de agua por aquí para Juanjo que está con la garganta regular. Sí, vale. Entonces sí, le escribía todo y en base a eso… Pero al final es que nos hicimos amiguitos de estar todo el día al lado. Pues es que al final me acuerdo que todo, tío, es que es un cabrón. Tiene pinta de cabroncete. Y bueno, pues eso. Lleva el casco y hemos venido de nave. El casco siempre… Sí, pues me encuentro alguna moto por ahí tirada. Esta de esta que son ahí. La motillo, ¿no? La motillo truca. ¿Cómo hace la motillo? Es verdad, es verdad. Estas de Madrid aquí no suenan, ¿eh? No, no. Son ahí… Se ha llevado un chasco cuando ha visto que casi todo es eléctrico. Ya, ya, ya. Y que no hay derrapes ni… Claro. Ahora la motillo que hace tui… ¿No? Y a eso no es lo mismo. No, no, pierde la esencia totalmente. Yo allí, en nuestro pueblo, quemo el tui… Una desgracia a la moto. Me encantaría entenderle, pero no… O sea, esto… ¿Y de dónde eres tú, Juanjo? Yo del pueblo de… ¿Cuál es el pueblo exactamente de ella, de Gemma? ¿Cuál es su pueblo? ¿No puedo saber? ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo? Porja, el pueblo. Está mal de la memoria porque fuma… El otro día, esta era el comedor de su casa y su madre… Y le dice a su madre, ¿tú quién coño eres? A su madre. Y la madre dice, ¿cómo que quién coño soy hijo de puta? Eso le dice. Soy tu madre. No me acuerdo. ¿De eso sí te acuerdas? No, no me acuerdo. Claro. La hostia que te dio. Pero va mejor. Va mejor. Se está sacando ahora su graduado. Que ya, esto todavía… Me está costando un poco. ¿En qué te estás… No va a clase. ¿No vas? No va a clase. Bueno, sí voy, pero… No, lo que no puedes hacer es no ir a clase y luego venir todos los días a mi cabrona y decirme, enséñame esto, enséñame lo otro. No es mal que se me olviden estas cosas. Ya, claro. Sí, sí. La retentiva la tiene regular. Oye, pues muy bien. Ha sido un placer. Gracias por venirte, Nave, para esta intervención. Cuídate la voz. Sí, es que estoy constipado. Es así. Y lo que goza, que te dan la salida del instituto. Claro. Sí, sí. Esa persona que te da caramelos, que luego no son caramelos. Son cositas. Sale un humo muy parecido a esto. Bueno, yo solo te digo que no te juntes con Grison, que está ahí, ¿vale? Porque no vais a hacer nada bueno juntos. Claro, hablaré con él. Pero muchas gracias por presentarnos. Un aplauso, señor. Sí, señor. Bravo, señor. Ánimo, ánimo. Espérame. Ya está, ya hemos cortado, ya hemos cortado, Alexiño. Te puedes ir. Eso es muy bien. Un aplauso para Alexiño, sí, señor. Se ha metido el personaje hasta el final. Vale, pues ya tendríamos ahí el falso TikTok, que se lo va a creer todo el mundo, seguramente, con esta actuación magnífica. Gracias, Alexiño. Y luego tendríamos, bueno, no sé si te ocurre a ti alguna historia falsa que podríamos contar para que la gente se la zampe en TikTok. Algo que tú digas. Vale, dale, dale. Pero dale aquí. Esperanza. Dale aquí. ¿A qué? Una historia falsa. Ah, tú tienes ya una historia pensada. Tú empieza. Tú dime 3, 2, 1 y lo que me salga. Vale. Tú dime 3, 2, 1. Vamos ya a muerte, ¿vale? Este sería el último fake talk. Pido absoluta implicación. No sabemos por dónde va a salir. Eso creo que ya ha quedado claro. Pero vamos a ello. ¿Lo tienes, Esperanza? No. Vale. Pues vamos a ello. En 3, 2, 1. Bueno, Esperanza, no sé si hay algo que nos quieres contar así, alguna historia que te haya sucedido o algo así que, algún punto en concreto. A ver. Es que esto no lo he contado nunca tampoco, pero... Es en exclusiva para nosotros. Sí, porque como antes... Es que en verdad, me has dicho antes, la razón de mis personajes y el por qué. Pues no lo he dicho nunca, pero yo te lo digo. Si quieres, lo puedo decir. Para adelante, sí, sí. En realidad, Juanjo, Consuelo y Paco, cuando estaba pensando a ver qué personajes podría crear y tal, en verdad, representan mis tres estados de ánimos más normales. Que Juanjo es como la pereza y la pobreza que la intento reprender, por eso no sale casi en los vídeos. Vale. Consuelo es esa histeria, esa persona carente de salud mental, nerviosa. Y Juanjo es mi parte más absurda, más tonta, no sé qué. Y lo que tampoco sabe la gente es que los interpreto yo a los tres y los tres son la misma persona. De hecho, Paco, por ejemplo, no lleva ningún bigote postizo, lleva eso, como pintado. Es porque somos los tres la misma persona, con los tres estados de ánimos y Consuelo y Paco son hermanos. Son hermanos. Por eso Juanjo tiene esa deformación y esa voz y todo. O sea, como si casi borbón. Por eso viven como aislados en una realidad que no es verdadera. O sea, digamos que un poco en esos estados de ánimo ha salido una persona que está ahí, ¿no? Entre, claro, esos tres estados de ánimos y dos brotes que son Consuelo y Paco reproducidos, aparece Juanjo que es como algo, pues como veis, esa personalidad absurda, sin sentido. Y un poquito tararí que te vi. Qué mierda, ¿no? Un aplauso, ha salido bien, ha salido bien, ha salido bien. Oye, yo creo que, mira, si quieres, lo que podríamos decir es que eso viene de tres personalidades tuyas que son reales. Es que es real. Le he dicho como que es real. Ya lo he dicho como real, pero a lo mejor lo que podríamos hacer es más hincapia en decir no son tres personalidades que realmente existen y yo los jueves soy Juanjo. A ver, si se van a pensar que nos estamos riendo de gente que tiene personalidad múltiple. Ya, a lo mejor entramos ahí en la personalidad múltiple y la liamos. Esto está en directo, ¿no? Esto está en directo. Esto lo cortamos, no te preocupes, es así, es así. No, a ver, esto en la vida también es así. Los batidos son de mentira. Son totalmente de mentira. Vale, mira, lo único que te voy a decir ya para terminar el programa en todo lo alto, tú ya llevas un tiempo en TikTok, llevas un tiempo haciendo programitas. Hay una sección, que esta la voy a meter yo, que se llama ¡Tú invitas! Vamos para allá. ¿Vale? Un aplauso para la última sección, chicos, vamos para allá. Es una sección que, como en el Capra Diner todavía no se nos conoce mucho, lo que os pedimos es saber, si queréis, que invitéis al siguiente invitado del Diner. Entre vuestra red de contactos, que tenéis tantos contactos, ver a ver quién crees que podría estar guay que viniera aquí al Diner de invitado e invitada. ¿Cómo lo ves? Se me ocurre, por ejemplo, alguien que haya estado contigo en Youno te pierdas nada. Yo tengo ya en la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Quién? Luisito Flowers. Vale. ¿Sabes quién es? No. Pues es un máquina. ¿Sí? Adri le tiene identificado, me dicen por aquí. Es un máquina. ¿Sí? Si quieres otro, puedo pensar. No, no, claro. No, 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 está bien, está bien. Luisito Flowers. ¿Y en los premios ídolos a quién más viste? ¿Los premios ídolos estos? Es verdad que lo pasaste regular como para estar pendiente de hacer relaciones públicas. Es que a Ale Gulló, yo mira, te voy a decir algo, amigos y influencers no tengo porque no me relaciono mucho en Madrid. Entonces, de mi agencia y tal, Ale y la madre, que son unas máquinas, Rubén, entonces ya no son de mi agencia, pero gracias a Dios los conozco, son muy bonicos, Jorge Amor ha venido. ¿Por qué hago esto con los dedos todo el tiempo? Es verdad, estás muy... a lo mejor es por el dedo de tu madre, que a lo mejor te recuerda algo familiar. No estoy bien yo, hago cosas muy raras. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Vale, lo del tema de los influencers. Sí. Nuria Draos. Vale, sí. Una máquina, una máquina. No sabes quién es. Sí, 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 sé quién es, sé quién es. Nuria. Es que es un cabrón este chico. No sabemos quién es Nuria. Yo lo conozco a Nuria Draos, me suena mucho. Qué cabrón, es una máquina que hace maquillajes increíbles. ¿Vale? ¿No habéis visto vídeos que hace así? Sí, por aquí tenéis a Nuria Draos identificada. Sí, aquí hay gente que sí. A ver, el mundo los influye. En la vida pasa eso. Eso es, luces y sombras. Mira, Lusito Flowers, que Rison en nuestro programa le conoce, ¿le podemos dar un toquecillo a ver si se quiere venir? ¿Os importaría? Claro, ¿con qué teléfono? El manager dice que sí, que te está sacando ya el teléfono. Sí, señor. Un aplauso para el manager que ha venido también. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Llamarle y decirle, mira, hay un programa que es La Bomba, un despliegue de medios, humo incluido, espectacular. Tienes que ir sí o sí sin cobrar. Tengo el número del representante que es... Uf, regular. Es que los representantes son majísimos, pero es difícil convencerles. Espérate un segundo. A ver, a ver la agenda, en la agenda. Me cago en la mano. Hasta ha sido una agenda rápida, en favoritos. ¿Tú quieres ver mi agenda? No, 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 no te querría yo mirar. Mira, Casimiro. ¿Quién coño es Casimiro? Es que no estoy mintiendo. ¿Llamamos a Casimiro? Llama a Casimiro. Espera, espera. ¿Y quién digo que soy? Hacemos una... Venga, llama a Casimiro y llámale como Consuelo. No, como Casimiro no, cuidado, porque es que yo grabo a veces a la gente de un hombre y no es esa persona. Ah, hostia, a lo mejor tenía cara de Casimiro. Espérate, vamos a llamar de clínica estética. Venga, clínica estética. Ay, señor, ¿quién será, señor Padre Santo? El señor me perdone. Póntelo aquí en el micro, que se vea. Clínica estética. Hola, muy buenos días. ¿Llamó de clínica estética Casimiro? ¿Cómo? Tienes cita hoy para las pestañas. ¿Para las pestañas? Sí, tenías... Oye, hombre, no se ha percatado que tengo voz de hombre. Pero... ¿Se equivoca usted el número de teléfono? No, me lo dio usted. Tenemos las uñas, las pestañas y todo lo que nos pidió. Son 700 euros lo que tenemos en la tienda encargado, ¿eh? Por fa. A mí me ha encantado como... Yo ya he dicho, como he empezado, este viene y te hostia. ¿Quién? Ha empezado. ¿Quién coge el teléfono? ¿Qué tipo de psicópata coge el teléfono diciendo quién? ¿Ya ves? ¿No? Sigo sin saber quién es este hombre. Ay, qué horror. Bueno... Oye, yo creo que es suficiente. ¿Has hecho suficiente? Un aplauso para Esperanza. Gracias, por favor. Que se lo merece. Mil millones de gracias por tu espontaneidad, por venir aquí y ofrenderte esto. Es fuegos artificiales. O sea, tú sales por donde te vienen. Es maravilloso. Es increíble. Gracias. Y nada, que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias al público por estar aquí un miércoles más. Y a toda la gente en vuestras casas nos vemos el miércoles que viene a las 7. Aquí con todo pagado. Está todo pagado. Un aplauso para ellos.